Las mayores lecciones de la vida, si tan solo fuésemos capaces de inclinarnos y ser humildes, las aprenderíamos no por los adultos sabios, sino por los así llamados ignorantes niños. Mahatma Gandhi. Honorables personalidades del Congreso, maestras y maestros, alumnos, compañeros diputados infantiles, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge de Jesús García Guillén y represento con orgullo a la Escuela Primaria Benito Juárez, de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de la celebración del octavo Parlamento Infantil, con el tema La Niñez y la Democracia. Actualmente, percibimos anuncios publicitarios en Internet, la radio, televisiones, carteles en la calle, en general, cualquier medio que signifique una oportunidad para hacer llegar un mensaje que propicie al voto ciudadano. Los estudiantes ocuparon un puesto de elección popular, han iniciado una sorprendente lucha para perseguir a los electores. Como niño quitanarroense, siendo una gran preocupación, ya que absolutamente todos los candidatos tienen algo en común, se dirigen a un solo sector de la población. Aquellos adultos quienes poseen una credencial de elector, aquellos quienes con su voto deciden el rumbo de toda la nación. Sin embargo, ¿algún candidato se ha dirigido a ti, que eres un niño? ¿Alguno conoce tu voz? No, a nuestra edad solamente nos quieren por poseer sus fotos y no les importa nuestra opinión. Lamentablemente, somos nosotros, los niños, quienes sufrimos las consecuencias de que los adultos vayan a las urnas y tomen una mala decisión. En cualquier aspecto que abordemos, sea salud, educación o inseguridad, ¿quiénes son los más vulnerables? Sí, los niños. ¿Y qué decir de los niños de la zona maya o de las comunidades rurales, los que no tienen acceso a una buena atención? Hoy, los niños quintenarruenses, tenemos la oportunidad de ser escuchados en este recinto y sirve mi voz para hacer un llamado a la reflexión. Los niños y los jóvenes debemos jugar un papel valioso en la democracia, pero solamente será posible si se crean verdaderos espacios para nuestra participación y, sobre todo, si se reconocen y hacen valer nuestros derechos y capacidades. Niñas y niños participantes de este octavo Parlamento Infantil, hagamos que nuestras palabras escuchen. México no puede dejar fuera nuestra voz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.